¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simón Nunca Con Mosca! Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a hacer un vídeo no muy usual. En mi canal he dicho que tengo varias aficiones. Una de ellas es la música. No he hecho muchos vídeos porque derivan poco, pero sí quería mostrarles esto porque es algo especial. Lo compré en Mastro. Es un reproductor portátil de alta definición. Ya les voy a mostrar qué es. Eso es todo lo que viene. ¿Qué es un reproductor, vuelvo a repetir, portátil de alta definición? Es un Acoustic Research ARM200. Este producto vale aproximadamente 500 dólares, pero está en oferta en Mastro a 100 dólares, por lo tanto salté rápidamente. Yo en la oficina tengo conectado un iPod, un iPod clásico, incluso este tiene disco duro, a un parlante, dado que por políticas de la oficina en los computadores no deberían existir archivos personales y la música es uno de ellos. Yo tengo una colección de aproximadamente 400 CDs que me gusta escuchar cuando estoy trabajando, cuando ando en el auto. Bueno, el tema está en que compré esto y en la misma oferta uno podría agregar un estuche por poco dinero más. Así es como viene. Tiene una memoria interna y soporta un SD card. Vamos a hacer el unboxing del estuche, que es de la misma marca. Es de cuero. Así es como se ve y acá atrás es rígido, pero el resto es cuero y tiene aquí una tela suave al tacto. Lo vamos a dejar ahí. Comentarles un poco sobre este producto. Acoustic Research es una marca relativamente conocida en el mundo Hi-Fi. Ha tenido varios dueños, se especializan en parlantes. Bueno, el tema es que soporta aptx por bluetooth, soporta archivos de audio de alta resolución. Normalmente ahí está el detalle de 32 gigas interno no hasta 256 o 128 gigas externos. Yo en mi colección de CD las tengo todas en FLAC y esto me permite andarlas trayendo. En el caso del iPod, este es de 80 gigas y no cabe toda la música. Por lo tanto, la música que tengo acá está comprimida con una compresión que destruye calidad del sonido. Sin embargo, el FLAC no lo hace y es aquí donde entra este producto. La ventaja de este producto es que tiene un DAC de primerísima calidad. El DAC es el chip que transforma el audio digital en análogo para que salga por nuestro audífono. Además, amplifica. O sea, si tenemos un audífono de buena calidad, muchas veces los audífonos de buena calidad requieren mucho poder y éste lo entrega. Además de lo que les mencionaba de el bluetooth de alta resolución. Para que el bluetooth funcione, sus audífonos bluetooth o el equipo bluetooth a la que lo conecten tiene que soportar aptx HD, que es lo que ven ahí. Y hay otras cosas interesantes de este sistema. Es que también aguanta archivos de SD de 64 128 bits. La caja, bueno, ya la vieron, es bonita por fuera. El papel tiene una bonita textura, no se siente plástico ni nada. Aquí está el producto. Como pueden ver, bastante bien presentado. Todo esto es metálico. Bueno, para 500 dólares debe ser, cierto. Esto es metálico. La pantalla es a colores. La voy a cargar. Esto de atrás parece cuero, por lo menos tiene esa sensación. Aquí la tarjeta micro CD, el poder y el menú de navegación. Y acá incluso tiene entrada audífonos normales y una entrada para audífonos balanceados. Además del conector USB-C para cargarlo. No lo voy a vender ahora porque hay que cargarlo 6 horas antes del primer uso. Voy a probar cómo queda con el estuche. Impecable. Vamos a ver qué accesorios trae. Está un estuche de tela. Tiene un nombre esta tela, no me recuerdo el nombre, pero una tela. Un manual, no se los voy a mostrar. Y en esta caja seguramente vienen los cables correspondientes. Los choros que es USB-C. Está el conector efectivamente es un cable USB-C. Eso era. Ahora, si me quieren dejar en la sección de comentarios para que hagan mis primeras impresiones de este equipo, por favor háganmelo saber. Eso era el unboxing. Si quieren tener más detalles de este equipo háganmelo saber acá en la descripción del vídeo para poder entrar en detalles, prenderlos, mostrarles lo que hago, mostrarles el tema de cómo paso los CD y puedo hacer todo en uno para mostrarles cómo tener audio de calidad en el bolsillo. Y no, no es lo mismo que un celular. Eso se los aseguro. Incluso estos dispositivos están cada vez ganando más adeptos. A pesar de que la gente pensó que después del iPod se iba a desaparecer el formato, ha estado volviendo igual que el vinilo. Yo en el vinilo todavía no me meto, pero en este tema del formato digital, FLAC, alta resolución, si estoy metido. No les voy a dar más la lata. Si quieren saber más, háganmelo saber en la descripción del vídeo como les dije y me mando un vídeo completo probando esto y mostrando cómo paso de los CD a FLAC y les puedo hablar un poquito del tema. De todas formas en YouTube está lleno de estos vídeos, pero no hay tantos vídeos sobre el ARM200. Si les gustó este vídeo denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.